Vamos a ver, ¿está en peligro? Hombre, yo como creo que va a ganar el Partido Socialista las elecciones, pues no creo que esté en peligro. Pero es verdad que el Partido Popular ha dicho que una de sus grandes políticas es reducir ministerios y ha especulado sobre la posibilidad de que cultura vuelva a unirse al Ministerio de Educación. Desde este punto de vista, se perdería el Ministerio de Cultura. Entonces, a mí me gusta explicar las cosas de verdad. Ah, no. ¿Quitar un ministerio reduce gasto? No. No es verdad. Sí, hombre, un sueldo de un ministro, el sueldo de los miembros de su gabinete, que pueden ser cinco o siete, chocolate, el loro. El tema es la pérdida objetiva de peso político. Es que no habrá nadie defendiendo los intereses de la cultura en el Consejo de Ministros. Cuando estamos en instituciones europeas o internacionales, pues es muy distinto que vaya un ministro, que vaya un secretario de Estado. Y por lo tanto, yo creo que es qué valoración uno hace de la cultura, qué importancia le da. Y eso es lo que se traduce en que haya un no-ministerio. Y por lo tanto, no es casual. Cuando gobiernan los socialistas hay Ministerio de Cultura, cuando no gobiernan los socialistas no. Cuando gobiernan los socialistas se aumentan los presupuestos del Ministerio de Cultura, cuando no gobiernan los socialistas no.